Tanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos brillan así por ti Que te deseo a morir Mira a la gente, mira a la gran ciudad Que se detienen por ti y por ti Si no regresas, si no siguen lo dirán Que para el de loco Dame un beso a mí Gracias No me llegas a la paz Mira mis labios, acércate un poco más Y no vale la casualidad Muerde Muerde el suspiro Aprovecha mi descuido Muerde el suspiro Muerde el suspiro No me llegas a la paz No me llegas a la paz No me llegas a la paz Así que no me llegas a la paz No me llegas a la paz Me llega hasta allá, me llega hasta allá Dame un beso así, que me llega hasta allá Dame un beso así, que con el mundo da lo que no me gusta Dame un beso así, que me llega hasta ahora Dame un beso así, porque yo quiero llenarte de dulces hechizos Dame un beso así, que con el mundo da lo que no me gusta Me llega hasta allá Dame un beso así, que con el mundo da lo que no me gusta Dame un beso así, que con el mundo da lo que no me gusta Dame un beso así, que con el mundo da lo que no me gusta Dame un beso así, que con el mundo da lo que no me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!